La verdad que con mucha gracia de que explote todo y tocar y disfrutar del público que hay aquí y de hacerlos disfrutar mucho también. Renacer. Ir a lo más profundo de las entrañas para encontrar respuestas. Mirarse adentro, debajo de la piel y contar esos trocitos de historia que son más comunes que individuales. La vida sigue. No espera. Nunca lo ha hecho. Pero aquí y ahora he vuelto a renacer. ¡Buenas tardes familia! Estaban desigant que acribués aquest moment i explota per fi. Hoy tengo ganas de ti. Te guardo lo que otros dejan. Y me digo que todo irá bien y que hoy seré una persona nueva desnudando el alma en poemas. Esa señora le tiene enamorada. Y esa señora le tiene enamorada. Y me tiene enamorada. Y esa señora me tiene enamorada. ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Au a a a a a a a a i A 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 i A a a a i La, 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 la... A mi que em deixin tranquil·la, que jo el que vull és cantar. Seguim dictada amb les paredes soltades van. No ens aturem per més barreres que hi hagi el que dic. Son ilusión, son babalías, son un caraboz, son la mole que no obliga Son un canto a la distancia contra toda autoridad Que esto ya lo has vivido, que no es la primera vez Ya sabes que no va a ser pa' de levantarse después de caer De reconcluirte con los pedazos que quedan de ti Solo es cosa tuya pero estamos juntas y la muerte no es más que vivir Yeah, 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 la batalla es invisible Que esto dura lo que dura y me sabe a poco Quiero probar lo prohibido y de pronto todo lo que toco No se da la pita, frena por mí, es que solo hay brillante de vida Si hoy me dices ver no te diré que no Tenemos un sueño y creemos en él De distintos colores en la misma piel Tenemos un sueño y creemos en él Tenemos un sueño Que te devuelva la vida todo el daño No te deseo nada malo y aún así te rompería cada hueso que te queda Para tener una sopita que tengas ahora a ti Vamos a volar Con plegar tú en plegar tus alas lento Vamos a volar Con ruttemos por fin del vuelo Vamos a volar Con plegar tus alas lento Vamos a volar Vamos a volar Cartasку contigo quiero ser. Para olvidar lo aprendido. Cartas у底 noch quiero ser. Que es la tercera es going escala. Cartas feudales contragar. En laником la da mita estr engineering. Cartasco contigo quiero ser. Que se exprime alguien mejor. Cartasco contigo quiero ser. Que la primavera siempre arriba. Cartasco contigo quiero ser. rides con disbyte el som de estos anells. Cartasco chicas puntifeștiles parasisAN. Cartasco chicas. Guineaismo dondeцию mand scary. Libre contigo quiero Libre contigo